Bueno señoras y señores aqui estamos en un nuevo video espero les guste Estas son las floreras del volcán Compartan denle click a la campanita Espero les guste este video Suscribanse a mi canal Que Diosito me los bendiga Esto es lo que se vive aca en el centro de San Salvador Estamos ubicados aca en el Teatro Nacional Esto es lo que se esta dando lo que es en frente del Teatro Nacional señores Muchas, muchas familias se vienen a distraerse a ver, a conocer Estas son las floreras del volcán Así bajaban antes las indígenas a vender flores al mercado Esto significa esto Así como ustedes pueden ver el vestuario Que ellas andan así Bajaban ellas También andaban lo que es la camandula Ellas andan lo que es la camandula En lo que es la parte de los pechos digamos Oh, lo que es el pecho eso Así, así como ustedes ven Así bajaban las indígenas antes del volcán de San Salvador A vender sus flores Pero eso fue muchos, muchos años Así que señores, espero les guste este video Compartan denle click a la campanita De acuerdo A find su A la campanita A la misión A la misión Son Gumbare A misión Música 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 solo es chau no se pensaba que que andaban vendiendo eso pero todo es chau toda la gente estaba creída que andaban vendiendo eso y era de mentira que lo andaban vendiendo y 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